qué rica agua esta es agua glacial está hecha a base de osos por ales de esos osos polares en fin los extrañé muchísimo muchísimo vídeo como pueden ver cambiamos el panorama estamos en argentina buenos aires acá para todos los judíos pero ese pascua para todos los que no son judíos y las pascuas les son relevantes y hoy quería hablar de algo me viene rompiendo las pelotas y que me pasó me ha pasado este último tiempo que me es relevante a mí y es la sinceridad de la gente pero no solamente la gente es la gente en relación a lo que es pareja lo que es novio novia no tanto novia novia pero al conocer una persona como ustedes saben y en este último momento está muy de moda el tema de las páginas de internet para conocer a gente por cierto yo hace 10 años que conozco gente por internet pero hace 10 años la gente me decía ay nati estás loca boluda cómo te vas a ir a encontrar como un extraño dale flaca dónde rompas las pelotas me encuentro con quien quieres bueno en fin eso es otro tema ahora porque está de moda acá en argentina creo que está de moda el tinder se llama algo así no bueno están todos así re locos encontrando gente ahora yo no me digo que yo tenga la experiencia no pero si tengo un currículum vitae sobre todo amigos no amigos sea pareja sea padre adoptivo no mentira pero si me encontré un tiba adoptivo que tengo por ahí si me está viendo le mando un beso nunca lo conocí personalmente pero la verdad que lo adoro pero bueno volviendo a nuestro tema a mí me rompen mucho las pelotas pero mucho no solamente en internet sino que también en la vida un día te invita a salir supone te invita a salir vos decís ay pero qué qué gentleman qué caballero me invitó a salir y ahora no sé vamos a comer qué sé yo vamos a comer tuviste la cita espectacular volvés se dan un beso todo de maravilla y después desaparece desaparece gente desaparece y me pasó no solamente una vez me pasó varias veces ahora a este flaco que desapareció y fue a él y te digo mira está todo re bien con vos si no si no te guste si no la pasaste bien si no estás seguro de lo que quieres y quieres hablarlo conmigo está todo bien está todo bien que me digas no me gustas o sea es legítimo es como se dice ese aceptable yo no le tengo que gustar a todo el mundo está muy bien pero no me rompas las pelotas y me agarres durante dos semanas y me hagas esperar a que me respondas un puto mensaje para decirme al final que estoy ocupado con los exámenes y ahora en este momento todo lo que tengo en la cabeza pero loco dónde están tus huevos te lo cortaron cuando naciste vamos a respirar ahora volviendo al tema de internet yo en internet tanto en internet como en la vida también en cuestión de parejas soy sincera soy sincera digo las cosas me gustas buenísimo salgamos no me gustas no me gustas flaco no hay chance no tenés chance querés ser mi amigo te amo amigos que se yo pero que no me gustes no significa que me la creo yo no creo que sea un sex symbol pero si no me gustas no me gustas bueno y volviendo al tema que ya hace 4 minutos 54 segundos que estoy hablando antes de venir para buenos aires conocí a un chico en israel por una página de internet no lo conocí personalmente lo conocí chateando nada más y no había puesto foto o si había puesto una foto que no se lo veía se lo veía parcialmente el chabón era recopado empezamos a hablar hola qué tal bla 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 joda acá joda allá bueno de repente le digo ¿puedo ver una foto tuya? si bueno dale entra al facebook de él y le encontré fotos y la verdad que si me dijeran ustedes mira Natalia si ves una foto no dice nada una foto no dice nada aunque hay gente que dice que una foto vale más que mil palabras no? la gente se contradice con todas las todas las expresiones esas pero no importa la cuestión es que entré y no me gustó no me gustó no me gustó en una foto no me gustó en ninguna foto el chabón era feo y no era que yo dudaba decías mira en esta foto salió más lindo que en la otra así que puede ser no no me gustaba chicos qué sé yo y la verdad que después de haber pasado un diálogo recopado con los dos estuvimos un diálogo recopando le digo mira no te enojas si te digo que no estoy interesada como pareja me dice ¿qué pasó? ¿no te gustaron mis fotos? ¿me empezás a prejuzgar? vos prejuzgas me dice porque vos no me conocés y puede ser que todo cambie las personas cambian cuando están enfrente tiene razón el chabón ¿sí? las personas cambian cuando están enfrente pero si yo estoy segura si yo estoy 100% segura que no me vas a gustar no te voy a hacer gastar guita a vos para que me invites a salir no me voy a gastar tiempo al pelo si sé que no me vas a gustar y no me rompas las pelotas flaco o sea acepta que no me gustas y punto ahora le digo y para mí es así ustedes ustedes escriban después comentarios a ver lo que lo que piensan ustedes ¿no? pero para mí es como ir a un negocio a comprar ropa ¿qué sé yo? ¿yo voy a comprar ropa a un negocio? ¿sí? me pruebo acá y allá lo que me parece lo que dudo que vaya a ser lindo o no me lo pruebo pero lo que estoy segura que nunca me pondría o sea ir y comprar una camisa abotonada con flores hawaianas no me parece que me lo pondría jamás en la vida entonces ya eso ni siquiera lo pruebo lo descarto entonces si a mí no me gusta una remera ¿por qué mierda voy a usar una ropa que no me gusta? es exactamente lo mismo no le voy a decir al vendedor de compromiso le voy a aprobar todo el negocio para no quedar mal enfrente de usted señor lo voy a hacer trabajar unas 3 horas al re pedo para después irme sin comprar nada no entonces aceptalo flaco y no me rompa la bola ya está le dije al final si querés ser mi amigo está más que bien porque sos un pibe recopado pero yo no te toco con un láser no eso no se lo dije pero lo pensé porque también hay que tener tacto ¿sí? hay que ser sincero pero hay que tener tacto ahora para todos ustedes ya me conocen yo los amo yo los amo de verdad a todos ustedes pero posta gente si ustedes tienen Tinder o cualquier otra cosa les pido por favor que sean sinceros y a las minas también no sean histéricas chabonas ¿saben qué? si quieren si quieren sexo díganlo solo sexo listo si quieren una relación digan quiero una relación si no saben lo que quieren también díganlo no sé lo que quiero pero veamos qué sale no rompan más las pelotas me tienen las pelotas llenas con todo el tema de juegos basta basta a mí todos ustedes todos los que me están mirando en este momento me gustan todos ustedes bueno y ahora a base de todo esto que quería contar decidí cantar una canción de la ley que la deben conocer se llama mentira no la practiqué ni en pedo así que lo que sale sale lo que no no los extraño muchísimo el miércoles a las 12 y 50 de la tarde me vuelvo para Israel me voy al aeropuerto con mis viejos que salen para España y para Marruecos y que no me piensan venir a visitar por Israel porque ya pudrí imagínense que si yo hago los videos así que hace 10 minutos que estoy hablando sin parar imagínense lo que es en frente de ellos ya no me soportan así que bueno a ver si me anda el mouse estaría buenísimo poder poner la canción bueno después de una falla técnica si están viendo esta parte del video significa que pude editar el video yes si no están viendo esta parte del video en una segunda parte fracasé ahora bien como dijimos vamos a cantar la canción mentira de la ley y dice así mentira mentira no hay no hay vida no hay vida no hay vida que me domina mentira no hay vida no quiero más mentira Sentido de amor, solamente encontré el deseo precio de volverme. Mentira, con la herida que me intoxica, mentiras, mentiras, angelo que mi corazón no olvida, mentiras, las tentaciones destructivas, mentiras, mentiras, angelo más mentiras. Amor, soy la mujer que pedí, regreso para revolverte. Mi corazón, darte por ti, dentro de mí. Mi corazón, nunca dentro, tu corazón. Mentira servida, que no hay más de cada día, mentira atrevida. Perdido de mi corazón, amarga saliva, sabor a culpa y agonía. Mentira divina, no quiero más mentir. De amor, solamente encontré el deseo precio de volverme a ver. Si tuviera una página de internet le diría, suscríbanse. No se suscriban, no hay nada. Es un marquito, eh. Es un marquito, eh. Es un marquito. Pedro, no hay nada. Perdido de mi corazón, no hay nada. El deseo precio de volverte. Mi corazón late por ti dentro de mí y siempre busco la verdad. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Mi corazón late por ti dentro de mí y busco siempre la verdad. Mi corazón nunca semé. Y listo, era eso nada más lo que quería compartir con ustedes, así que no sean mentirosos, no pierdan el tiempo, los amo y pásenlo muy lindo en esta semana de vacaciones. ¡Chau! 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 ¡Chau!